Viviendo en cámara lenta No hago caso de esa gente que sigan hablando mierda Muchos pedos en la cuenta Se pasea por el hotel, la alma de agua es la Chanel Lleva mi camisa puesta No sé si le voy a vivir como subiendo a Nirvana Y ahora el final de la cuesta No me importa si me muero, si yo al lado tengo mi cuero Cuando llaman no hay respuesta De la avena al carro, del carro pa'l show Del show pa'l hotel y me llama tu hoe Quiere la milch y vermo al pick Montada aquí arriba moviéndome el low Tiro pa' arriba así, le canto la vida Que nunca se acabe y aunque se acabe Sé que me cuida Y aunque yo no esté aquí, mi voz tuya no la olvida Metido en un backdrip cada vez que no me mira Yo como Stanley Kubrick y tú eres mi geometría Y aquí sigo todavía viviendo en cámara lenta No hago caso de esa gente que sigan hablando mierda Muchos ceros en la cuenta Se pasea por el hotel, la alma de agua es la Chanel Lleva mi camisa puesta No sé si llego a mañana como subiendo a Nirvana Y a ver el final de la cuesta No me importa si me muero Si yo al lado tengo mi cuero Cuando llamas no hay respuesta No me importa si me muero 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 Gracias.